Siguiendo en la línea internacional, un hecho pues sin precedentes. El Senado de Estados Unidos ha confirmado en el día de hoy el nombramiento del diplomático James Story como nuevo embajador en Venezuela. Un cargo que recordamos permanecía vacante desde el año 2010 cuando Washington y Caracas pues se rebajaron el nivel de sus relaciones bilaterales por orden de los entonces presidentes Barack Obama y Hugo Chávez. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas de forma definitiva en el año 2019 después de que Estados Unidos reconociese a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. La administración de Donald Trump trasladó a su personal de Caracas a Bogotá durante este tiempo donde Story había ejercido como encargado de negocios rango que es el más alto en ausencia de un embajador.